En el Talmud, en todas las historias de nuestros sabios mágicos, hablamos hace unos días, cuando hablamos de Rabí Abraham y Ushua Eshen, hablamos de que la mayor parte de la Torah oral está dividida en dos grandes grupos de textos. Lo que es Al-Ajá, lo que es legislación y normatización y debate jurídico, y lo que es Agadá, que es todo lo que no tiene que ver con ley. Agadá es todo lo que nos va a ayudar a pensar, es la exégesis, es la homilía, es el mundo de parábolas y de metáforas que hay en el Midrash, que en general no pretenden tener veracidad histórica alguna, pretenden encendernos luces de distintos colores, tal que veamos las formas de lo real de todos los modos posibles, y podamos dibujarnos el puzzle nosotros también, para ser socios en ese trabajo. Hay algunos personajes destacados por tener cosas muy borrosas, cosas que, por alguna razón, no quisieron, o Akadosh Baruj Hu no quiso, o todo se tramó de modo tal que no podamos tener a su respecto datos claros. Por ejemplo, hace muchos años, algunos de ustedes lo recordaréis, hicimos una serie de encuentros de videos basados en el número 666. Eso empezó, claro, empezó por aquellas historias del anticristo apocalíptico, y por el hecho de que en realidad el 666 tenga en la Kabbalah un significado todo lo contrario, de pura bendición. No voy a entrar en eso ahora, porque tenemos muchísimo material escrito y hablado al respecto. Pero esa serie de charlas nos llevaron a muchos lugares en el país, a encontrarnos con distintas personas de otros tiempos en sus sepulcros, para ir revelando paso a paso lo que queríamos saber. Uno de los personajes a quienes fuimos a ver, mientras estudiábamos el 666, fue Raví Cruz Pedai, cuyo sepulcro sagrado se encuentra en una de esas muy mágicas y muy únicas cuevas dobles, cueva dentro de una cueva, que hay en el Galilus Superior, muy cerca de Amirim, donde yo vivía hasta hace muy poco. Y recuerdo que cuando estudiamos a Raví Cruz Pedai, Cruz Pedai no es un nombre frecuente, no es un nombre común. De hecho, aparece muy pocas veces en la literatura rabínica ese nombre. Y hay una duda, si hubo un solo Raví Cruz Pedai muy, muy, muy longevo, que pasó desde el final de la época de la Mishná, al principio de la época de la Gemara, o fueron dos distintos. Y el Arizal, el gran cabalista de 600 años, que fue quien encontró los sepulcros sagrados que conocemos hoy día en el Galil, dice de Raví Cruz Pedai algo que nos confunde más todavía, que fue enamorado de los autores tardíos de los del Talmud, de la Gemara, pero era tan grande y tan tzadik, y un alma tan impresionante, que merecía haber sido un Tana de la Mishná, de los previos. Y todo eso, si entienden, es muy loco, porque no sabemos si fueron dos, o fue uno solo. Y cada dato que tenemos contribuye a marear un poco más la cuestión. Con Raví Oshoa Benleidi empieza por ocurrir eso también. Raví Oshoa Benleidi, nuestro amigo Raví Oshoa Benleidi, aparece muchísimas veces en el Talmud. Y aparece tanto en el Talmud de Jerusalén, como en el Talmud de Babilonia. Y en algunos casos aparece y da la impresión de que es un Tana, un hombre de la época de la Mishná, él es Yerushalmi, él es nacido en Jerusalén, y pasó toda su vida básicamente en la tierra de Israel. Y estudió Torah en una yeshiva en la ciudad de Lod, donde luego se quedó y fue Rosh Yishivá dirigido, dirigió una yeshiva y por fin dirigió otra yeshiva en Tiberia, en la ciudad de Tiberia, sobre el final de sus días. Y llegó el momento de morir. Y caramba, no hay un sepulcro de Raví Oshoa Benleidi. No podemos preguntarnos de quién es el sepulcro, porque no hay un sepulcro de Raví Oshoa Benleidi. ¿Por qué Raví Oshoa Benleidi es una de las nueve personas de quienes se dice algo de lo que vamos a hablar en un rato? Pero se dice que entró al jardín del Edén, entró al gran Edén con todo su cuerpo. Y de entre los nueve, tiene una particularidad. Y es que, no es que fue llevado en una carroza de fuego. No, se metió él solo. Pero vamos a hablar de eso dentro de un rato. Se metió él solo sabiendo que lo merecía y que no lo iban a poder sacar para afuera. Nuestro amigo Raví Oshoa Benleidi, entonces, hay quienes sostienen, pero son minoría, que hubo dos sabios de ese nombre. Uno en la época de la Mishná y otro en la época de la Yemará. Y debo decirles que como, igual como cuenta Yubal Noah Harari en su libro Sapiens, y él lo quiere usar para el lado de Nimrod, y nosotros lo queremos usar para el lado de lo divino. Necesitamos, y por eso nos dedicamos a construir, marcos míticos que nos acojan colectivamente dentro de ellos. Conceptos que nos son amables para ubicarnos todos juntos en ellos. Eso es la mayoría de lo que estudiamos cuando estudiamos cosas teóricas. Cuando hablamos de Sefirot, por ejemplo, no pretendemos decir que existe realmente tal cosa como Sefirot, sino que Sefirot es algo que, del modo que lo planteamos, es algo que somos capaces de imaginar. Y al imaginar Sefirot, estamos imaginando algo lo más cercano posible, pensable, a lo que hay de verdad, que no es pensable por nosotros. entonces tomamos algo que es como una figura mítica, un dibujo, que lo asumimos, por cierto, como hipótesis de trabajo, y caminamos desde ahí. Ese algo puede ser las identidades jurídicas o morales, las personas jurídicas o morales de las que hablábamos hace un rato. Y pueden ser todos estos dibujos que hacemos, con las ideas que nos da la Kabbalah, con las ideas y los conceptos que trae el Hasidut, y con el modo que, despacito, con los pasos de todos, vamos constituyendo en un marco que también es una metáfora mítica, que no está en ningún lugar físico, y que lo llamamos el templo de pasos, y que a la postre es un modo de unirnos en la labor deleitable de establecer la conexión entre lo divino en que soy y lo divino que hay en mí. Es un modo que intenta tomar la cultura de la que venimos cada uno de nosotros y lo que somos capaces de comprender de lo que nos ligaron los grandes sabios de otros tiempos. Y con todo eso tejemos una cosa nueva donde mezclamos artes y donde mezclamos literatura y donde mezclamos tanto más para poder crear un rompecabezas que de verdad nos sea compartible, consensuable y nos sea cómodo para caminar juntos en él y seguir creciendo con Torá en iluminar lo que pedimos iluminar y a la postre en contagiar bien, en contagiar Shalom, en iluminar conciencia de Shalom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!